Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y he vuelto, bueno para los que estabais en Youtube únicamente no lo habréis notado pero he estado ausente ya lo sabéis sobre todo en los streams, estamos ya de vuelta así que que sepáis que esta noche vamos a estar dando caña por supuesto a Rainbow Six después de unas semanas sin jugar que verás tú voy a disparar a las paredes en lugar de a los enemigos pero bueno que tenemos hoy chicos tenemos un montón de filtraciones ya todas reunidas todas acumuladas quería esperar bueno además de que no estaba también quería esperar a que estuviesen todas por así decirlo publicadas para enseñaroslas porque pasa mucho que bueno que en Rainbow Six van saliendo ya sabéis las filtraciones cuando se abre el TS tardan mucho en salir todas entonces he esperado hasta tenerlas todas 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 para mostrarlas y he encontrado esta cuenta de Instagram vale que le podéis pegar un follow si queréis que es geforce.nvd que la verdad es que trae un montón de filtraciones por lo menos recopiladas así que vamos con ello primera de todas vale bueno aquí muestra bueno esto es el equipamiento de OSA que ya lo sabéis porque ya publicé yo el vídeo pero bueno lo primero que nos muestra como veis es una especie de mirilla nueva que no sabría yo deciros si es térmica o que acoplada a una especie de PW esto es una cosa muy extraña aquí se ve el diseño de la mirilla porque parece que Ubisoft no se sabe nada de esto porque no se ha publicado nada que yo sepa pero parece que Ubisoft está trabajando en una nueva mirilla ¿ok? que parece que se va a poder acoplar pues esto yo diría que es como la PW de Jackal pero es que no sé es una cosa muy rara porque tiene como el cuerpo de una M4 no sé es una cosa rarísima este arma no sé cuál es ahora mismo entonces bueno que sepáis que está esto por aquí bueno rondando así que es posible que de aquí a un futuro tengamos otra mirilla más dentro de la colección de mirillas también los amuletos de temporada de la siguiente season bastante bonitos aunque muy similares de hecho yo me atrevería a decir que el más bonito es el de Platinum junto con el de Champion así que bueno ahí tenéis esos amuletos recordad que ahora va a haber Diamante 1, Diamante 2, Diamante 3, Platinum 1, Platinum o sea que van a haber más rangos así que bueno ahí lo tenéis luego bueno por aquí tenemos esta filtración que parece que va a ser como del evento o no se sabe porque parece que bueno ah no no mira lo ponen aquí con Extraction, Battle Pass y Mates ¿vale? es la imagen de la imagen del Battle Pass de Extraction del nuevo juego de Ubisoft que ya se ha filtrado la imagen aunque el juego aún queda para que salga ¿sí? luego bueno y que para el año 7 un nuevo mapa podría venir en modo de prototipo ¿no? podría ser y bueno y estos son los datos o sea que es posible que Ubi de cara al año que viene lance un nuevo mapa en lugar de estar reworkando los que ya tienen una filtración también de un arma por aquí que es una especie de MP5 mezclado quizás con el arma de los Espenas de Kapkan y de Tachanka pues ya que tal sin más un arma que bueno que esperemos que vea la luz en un futuro porque sé que hay mucha gente a mí personalmente me da igual pero sé que hay mucha gente deseando de que salgan armas nuevas en Rainbow Six así que bueno esto estaría bien de vez en cuando un arma nueva pues viene bien yo tampoco soy partidario de que saquen armas con cada personaje estaba muy guay antiguamente Rainbow Six así pero desde que empezaron como a reciclar armas tampoco lo veo mal no creo que sea algo necesario tener un arma nueva en cada season pero bueno de vez en cuando un arma nueva pues siempre da vidilla al juego luego por aquí más cositas que os quiero enseñar bueno la skin de Battle Pass bueno perdón de Battle Pass la skin de temporada muy guapa una especie como de ay ¿cómo se llama esta skin obsidiana? creo que se llama ¿no? la skin esta que está en cara en la tienda que es más fea que pegar a un padre con un café con su dog pues se parece a esa pero bien ok y bueno y estos dos rangos que os había dicho que va a haber diamante 1, diamante 2, diamante 3, platino 1, platino 2, platino 3 ok así que bueno ahí tenéis los cambios más o menos en platino sigue igual más o menos ¿vale? cambia a platino 2 y platino 3 y diamante con sus nuevos rangos más cositas chicos hielos negros por fin para todas las armas posteriores a Valky y Blackbear ¿vale? ya sabéis que Valky y Blackbear no tienen hielo negro todos los personajes antes de ellos es decir Frost, Buck, Castle, Capitao, bueno todos los Vanilla, uy Capitao perdón, Castle, Furfe todos los Vanilla tienen hielo negro y parece ser que van a implementar un hielo negro para todas las armas esto está guay porque hay algunas que quedan bonitas pero también diré que bueno que el hielo negro a mi parecer ha perdido valor antiguamente era una skin muy bonita, muy chula y sigue siendo una skin preciosa, me parece muy bonita pero sí que es verdad que hoy en día hay skins que yo creo que son mejores yo de hecho en mi propio perfil tengo un montón de hielos negros que no uso porque creo que hay skins más bonitas bueno, para gustos colores sigue siendo una skin preciosa y está guay que la metan en formato pues para todas lo que vienen a ser las armas ¿vale? luego por aquí, bueno la filtración que esto ya os lo enseñé es que es bueno si me seguís en redes sociales lo mostré por redes sociales por Twitter y por Instagram, por TikTok no, ahí solo subo clips, ok tenéis todos los links en la descripción si me queréis seguir que así veis esta cara bonita y bueno este es el Elite Vigil, está bastante guapo, tiene pinta de que va a ser el que salga a posteriori es decir que para este Vigil aún quedarán aproximadamente 3 meses hasta que salga, o sea que hasta navidades no veremos la luz de este Elite Vigil y luego Elite Melusik que parece que sí que saldrá dentro de, yo diría un mes aproximadamente ¿ok? bastante guays los élites, ya era hora de que saléis en élites que los dos digas, ostras, tiene buena pinta así que es verdad que el de Vigil tiene mejor pinta, pero el de Melusik también es guapo, mola vale bueno aquí filtro el Elite Leon, pero bueno si lo queréis ver esta noche juego con él que lo tengo así que pasaros a la tienda ya sabéis, skins, esta skin tiene toda la pinta de ser del evento de Halloween porque recordad que esta season contiene el evento de Halloween, así que a ver que tal es el modo de juego que ya se filtrará en un futuro, eso aún queda para que se filtre, pero bueno de momento tenemos este Leon pero bueno están bien, este Jackal, que bueno pues a ver están bien, a mí me gustan estos skins porque son arriesgadas, son diferentes, a mí por lo menos me llaman la atención ¿vale? yo creo, le voy a dar si queréis un poquito más de zoom para que las veáis mejor ok, aunque se vea más distorsionado, la Ivana que está muy flama, la Ivana perdón está muy muy bien ok, y me hace gracia porque ahora como vas a poder costumizar élites y skins normales están como definiendo mucho los cuellos de los personajes, entonces están como todos muy definidos para poder luego mezclar las skins ¿vale? y bueno, el de Mira, que bueno sin más, es bonito, pero sin más de Thatcher, que pues ok y luego este que es una auténtica pasada de Aruni yo no sé qué hacen con Aruni, que solo le sacan skins Pepino pues bueno, esta, esta la quiero, pero vamos, del tirón esta de Melusi, que también es increíble, con la boca dislocada mola muchísimo esta skin, me encanta y luego bueno, esta es un poco también fea para Mute que se parece mucho a la de Mira, así que bueno, no sé muy bien cuál será la dinámica del evento y esta de Kaid en plan vampiro, como vampiro acuático me atrevería a decir, es que tiene pinta como de que puede, que tiene branquias y tal pero bueno, también muy guapa la de Kaid, está muy muy chula y desde luego que mucho mejor que las del evento que hay actualmente en marcha luego tenemos esta skin de IQ que huele, huele a Battle Pass esta skin a mí me huele muchísimo a Battle Pass que va a ser la típica skin guay que dan en el Battle Pass va a ver, pero bueno, el Battle Pass imagino que se filtrará dentro de poco también un vídeo con todo el Battle Pass, no os preocupéis que lo veremos y este Ace, que está brutal, fácilmente podría ser un Ace Elite por lo menos la cabeza y bueno, imagino que también será de Battle Pass tiene pinta, tiene pinta de que van a ser skins de Battle Pass Elite Vigil aquí lo tenemos en completo mola muchísimo, sobre todo la cabeza el cuerpo a lo mejor yo se lo cambiaría pero la cabeza, una locura un Vigil bastante guay también como si le hubiesen volcado un cubo de pintura encima está muy guapo, que será esto tiene pinta de que va a ser una skin de pavo pero bueno, ahí está, también bastante guay más cositas que vemos por aquí esta es la skin de temporada del Battle Pass esta es la que va a venir con el Battle Pass casi seguro, a ver, no es 100% seguro pero bueno, aquí pone Seasonar y demás y se ve que además el accesorio bueno, la skin de accesorio se parece un montón así que lo más seguro es que esta sea la skin del Battle Pass la que dan al nivel de los 90 o por ahí y bueno, y también la de accesorio para que la veáis así colorida está muy guay se parece mucho a la del segundo Battle Pass bueno, un Fuze que... sin más, me gusta la cabeza pero sin más lo único bueno de este Fuze que tiene una skin para el escudo por fin, no hay skins para escudos casi nunca ¿quién juega a Fuze escudo? pues alguien habrá pero bueno, está bien que metan skins Maverick Chef no sé muy bien cuándo saldrá esta skin ni cómo pues bueno, Maverick Chef y una Kali roja que sin más la cabeza no se le ve porque la han cortado pero no sé espero que la cabeza esté guay porque el uniforme bueno, sin más sinceramente muy sencillo skin de accesorios que esta es la del Battle Pass como hemos dicho y luego una skin para el arma de Fuze otra por aquí también con la skin de accesorios y demás y esta que también tiene muy buena pinta y además viene con skin exclusiva esto tiene pinta de Battle Pass también toda la pinta de Battle Pass porque generalmente las skins de accesorios suelen venir las que van como aparte y suelen venir en un Battle Pass pues bueno, ahí lo tenéis lo que no sé es bueno, si esta skin porque claro, falta la skin no os lo he dicho pero claro, esta skin pero falta la skin de accesorios que también dan una skin de accesorios y que imagino que será similar a esto con la skin de pago luego bueno, el gadget de Melusi Elite que bueno, pues está bien a ver podría haber sido un poco más agresivo pero es elegante le han hecho un diseño así elegante y esta es la bueno la de Vigil que claro, obviamente la habilidad de Vigil pues bueno está en la espalda y ahí está sin más que iban a hacer tampoco pueden hacer mucho así que bueno, yo es que a este tipo de personajes a Vigil por ejemplo como su habilidad no se le ve la Elite Skin lo que haría sería darle pues a lo mejor un accesorio de arma de color especial o algo así en lugar de esto pero bueno pero bueno la de Melusi está bien yo quizás la de Melusi la hubiese hecho pues no sé más como con cinta a lo mejor amarilla que pusiese Warnie o cosas así molaría molaría que tuviesen algo más pero bueno están bien esta skin es increíble para para Aruni y para Iku con un machete es brutal se parece mucho a la de Jager pero a lo bestia una skin bastante chula también de Yakal bueno Yakal y ahora también Osa se llama Osa una que parece así como de grafitis muy guapa también para la ligera esta ligera que por cierto si no la habéis probado os recomiendo jugarla con esa angulada porque es muy buena esta de Ivana es increíble es muy bonita muy 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 bonita otra para Ivana que es brutal yo sé que pasa con Ivana que le sacan skins brutales otra más para Ivana también brutal es que son preciosas las tres o sea a mí me das a elegir no sé yo creo que me quedo con esta pero no sé las tres son increíbles es que no para dónde salir skins de Ivana una para este arma que no la usa mucha gente pero bueno ahí está otra para Guamai y demás y para Back que está muy guapa tiene pinta de pago pero bueno también está bastante flamita a ver si sacan algún accesorio de arma rosa que yo tengo ganas por aquí tenemos una FAMAS brutal también muy guapo los dados de la culata para cuando recarguemos recordemos que la FAMAS es un fusil bullpup entonces recarga echando bueno recarga poniendo por así decirlo el cargador atrás en lugar de adelante y queda bastante guay las skins la de la de G2 se iba a decir la del Sledge y el Thatcher que por cierto Sledge pierde la SMG que lo sepáis ¿vale? una para la escopeta que pues bueno ahí está otra para la IQ que tiene pinta de ser de 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 packs en Twitch ¿vale? en toda la pinta una skin bueno también bastante guay para la escopeta estas tienen pinta de Battle Pass porque ya han salido varias con el logo de ay nunca me acuerdo como se llama el logo este del búho pero bueno tiene pinta de Battle Pass una por aquí para las otra de Oxygen estas sí que son de pago para el G36 esta que también tiene pinta de que va a ser de pago para Thatcher está muy guay el cañón molo un montón ahí con la pintura cayendo y tal me gusta esta skin bastante bueno más hielos negros de los que hemos dicho que iban a estar para todas las armas para la RX para la OV me da la sensación de que queda muy guay la verdad para la Vigil para la escopeta de Boss Akog de Vigil brutal porque obviamente esto se juega con Akog si no lo juegas con Akog eres lo peor que ha podido pisar Rainbow luego los sets de Prolim aquí los tenéis filtrados para Finca Doca ok Capitao Dog esta es Valkiria vaya creo que no sé porque hay una skin para el arma de Finca y de Thunderbird si no está en el pack pero bueno ya lo veremos bueno ni que decir tiene que esto está brutal obviamente esta skin de Halloween así que por fin es que esta skin de Halloween porque va a juego con la skin que hemos visto suya de ropa entonces lo más seguro es que para Halloween tengamos skins que modifiquen el arma que de momento que yo sepa las skins que modifiquen el arma solo han salido en Battle Pass así que ahora también los tendremos en Eventos brutal la quiero bueno es que la necesito no es que la quiera brutal es que son brutales estas skins me flipan una boss de Zero Day Treat pues sin más para la M14 de esta mujer de Aruni de Doca bastante guay también para la finca de Sixth Guardian ya sabéis por así decirlo la ayuda que hace Ubi a algunas ONGs esta skin si tú la compras pues el dinero va destinado a ONGs y en este caso por esta la de Sixth Guardian ok luego para Capcan está muy guay pero sin más a mí no me termina de convencer lo que me parece curioso es la mira que me parece una mira un poco extraña yo no sé si esta mira está pero bueno ya me lo diréis vosotros para Dock muy guapa a ver la skin de accesorio hace que sea un poco fea pero si coges el arma con otra skin de accesorio está muy guapa para la MP5 de Wamai brutal la de Pulse bastante sencillita también parece de Battle Pass por el logo bueno Cali hielo negro brutal no sé si esto será una skin universal el Black Eyes o si tendremos que ir desbloqueándolo uno a uno en Alpha Packs por cierto queda un poco feo con el y el Factor Tirador otra skin por aquí que esta tiene pinta de Battle Pass parece que modifica también el arma por la parte trasera si nos fijamos no me lo he inventado pues otra skin más skin que va a juego con la que hemos visto anteriormente para la SMG otra más para la SMG otra más para Jagger que está muy guapa esta tiene pinta de pago y una pues bastante sencilla para Medusi y demás bueno para Valky la necesito esta también tiene pinta de ser del evento de Halloween luego una pues también de equipos esta es la de pago esta está brutal para Mira pero es la de pago como siempre todo este tipo de skins tan guapas suelen ser de pago esta es la que iría a juego con la skin que hemos visto que también está bastante de flama a mi me gusta mucho ya sabéis que a mi el moradito me gusta más hielos negros por si queréis ver como quedan en Vigil por aquí una skin para la Ela otra skin para la escopeta de Ela otra skin para Vigil que iría a juego con la skin que hemos visto antes del bote de pintura para Lesion para Vigil también bastante guay os sigo mostrando por aquí skins que se han filtrado un montón hielos negros para que veáis como vayan quedando si os gustáis el vídeo si queréis verlo skin nueva para Kaid y otra skin que parece que también dan con los drops de Twitch sabéis que si estéis en Twitch podéis conseguir skins gratis solo por ver directos pistola de Kaid con hielo negro la de Mozi esta está increíble pero se va de pago porque de hecho pone ahí Cyclops lo más seguro es que lo sea una skin bastante sencilla esta tiene el búho por así decirlo de esto que no me sale así que será de Battle Pass y luego por aquí el amuleto de temporada para que lo veáis este es el de Champion está guay mola es elegante verdad y luego estos son bueno pues el logo de esto no sé de quién es es un amuleto debe ser algún este no lo sé bueno ahí está un logo skin de Ivana y skin de Sledge tiene toda la pinta de ser de algún evento de Outbreak toda 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 la pinta por no decir que a lo mejor son bueno de Outbreak perdón Destraction por no decir que a lo mejor son skins dentro de Destraction en lugar de Sheets vale la animación de Elite de Elite Melusi le falta obviamente un montón está en en esqueleto porque ahí pisa algo que obviamente será su gadget coge algo que a saber que es le faltan cosas no sé si será una bola de fuego tiene pinta de que podría ser una bola de fuego o algo similar por lo cual bueno a grosso modo está guay es una animación sencilla creo que es elegante ahí la tenéis lo que pasa es que obviamente le falta una esto va a ser una cosa que yo creo que van a implementar de aquí a este año que son boosters para el Battle Pass por si necesitáis puntos dobles en el Battle Pass y esto es una nueva granada que se lanzará no se sabe cuándo pero bueno tiene pinta de ser una granada que hace daño vale como las de impacto como las frag que no parece que sea de apoyo no sé ya si alguno sabe de granadas en los comentarios pues que deje su comentario aportando aquí a la mini comunidad así que nada estas son todas las filtraciones que quería mostraros hay alguna cosita más pero bueno tampoco es muy relevante y yo espero bueno que os haya gustado mucho el vídeo me he alargado bastante no quería hacerlo tan largo pero es que son muchas cosas y nada nos vemos hasta luego hasta luego chau 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 ¡Gracias!